En situaciones de barbecho químico, como no tenemos follaje y las gotas deberían llegar todas al rastrojo o a las malezas que son rastreras, es muy importante la altura del botalón. Sí, las pastillas que estamos usando son de tipo hidráulica, se llaman, que dejan las gotas flotando y tenemos que trabajar con el botalón a mucha altura porque tenemos problemas de estabilidad, de ancho del botalón, es necesario cambiar el tipo de pastillas y justamente es la oportunidad que tenemos de empezar a usar pastillas hidroneumáticas llamadas o conocidas con los nombres de tipo Venturi, asistidas por aire, inducción de aire, son las que, dicho en criollo, chupan aire y hacen que las gotas sean impulsadas a una gran velocidad. No solamente hacen las gotas más grandes, sino que el Venturi interior les da velocidad, entonces las gotas salen como disparadas. En ese caso sí podríamos usar el botalón un poco más alto de lo aconsejado, que serían 50, 60 centímetros de altura sobre el rastrojo o sobre las malezas y podríamos trabajar a 80, 90 centímetros sin tener pérdida de gotas y de productos.